Loa de Interplayer. Después de varios meses ausente y tras sufrir una recaída de su enfermedad, Terelu Campos recupera la rutina y la sonrisa poco a poco y lo hace, como siempre, con el apoyo incondicional de su familia. A pesar de que aún tendrá que volver a pasar por el quirófano, la presentadora se muestra alegre y con energías renovadas como demuestra en la gran fiesta en la disfrutó como nunca con su hija, Alejandra Rubio, y su hermana, Carmen Borrego, además de varios amigos. Al ritmo de la música que pinchaba su yerno, Álvaro Lobo, Terelu Campos demostró que está en plena forma física y anímica. Su hija fue la encargada de compartir en sus historias de Instagram las imágenes más divertidas de un fiestón impresionante en el que nadie dejó de bailar. No te las pierdas.